Música Empieza a volar, lleva tu estrella Es tu misión, cambiar tu visión Por mil colores para seguir la vida Empieza a volar, lleva tu estrella Es tu misión, vivir tu fulgor Llena tu corazón de alegría Es tu misión, cambiar tu visión Música 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 Empieza a volar, lleva tu estrella Es tu misión, cambiar tu visión Por mil colores para seguir la vida Empieza a volar, lleva tu estrella Es tu misión, vivir tu fulgor Llena tu corazón de alegría Es tu misión, cambiar tu visión Tienes a mano la alegría Que la fuerza Al frente a mil razones Que me trata Mi riqueza Mi riqueza Música Música Empieza a volar, lleva tu estrella Es tu misión, cambiar tu visión El corazón de mi colores para seguir la vida Música Por mil colores para seguir la vida Es tu misión, cambiar tu visión Es tu misión, cambiar tu visión Tienes a mano la alegría Que la fuerza Al frente a mil razones Que la verdad va a vivir en esa